Participante 33, rubro Canción Inédita, por ser de Comodoro Rivadavia Chubut, Vengo Escarbando. Intérprete, Ta Madre. Autor, en letra y música, Daniel Reynoso, Ritmo Canción. Sobre el escenario, reitero, señores del curado, Participante 33, rubro Canción Inédita, Vengo Escarbando. No, 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 no. Vengo Escarbando en mis pasiones, la verdad de tus razones, Y la suplica de un tiempo por venir en mi mayor. Me acompañan músicos, poetas, plásticos y actores, Que se atreven a cumplir con su misión cada vez más. Los del campo y los urbanos, ya son todos mis hermanos, Nada de esto será en vano, Aunque no sangren las manos, Venceremos al dolor. Haremos caer al traidor. Bombardear por los medios, esta cosa viene en serio. Apuntala en este imperio, Apuntala en este imperio, Y dispersan tu atención. Desaparecido en democracia, Esto ya no me hace gracia, Mas siguen haciendo racia, Y manejan el temor. Estaremos siempre alerta, Con una palabra cierta, Y con las almas abiertas, A este cambio que hoy se gesta, Serviremos sin temor. Haremos caer al traidor, Vengo escarbando en mis pasiones, La verdad de tus razones, Y la suplica de un tiempo por venir en mi mayor. Me acompañan músicos, Poetas, Plásticos y actores, Que se atreven a cumplir con su misión cada vez más. Los del campo y los urbanos, Ya son todos mis hermanos, Nada de esto será en vano, Aunque no sangren las manos, Venceremos al dolor. Haremos caer al traidor. Señores del jurado, fue la presentación de los participantes 33, En el rubro Canción Inédita, Por sede Comodoro Rivadavia, Chubut, Vengo escarbando, Intérprete, Da Madre, Autor, en letra de música, Daniel Reynoso, Ritmo, Canción. Continuando con el certamen público presente, señores del jurado, Recibimos al participante 34, En el rubro Locutor, Por sede Presidencia, Roque Sáenz Peña, Chaco.